El Papa Francisco se sumó a los festejos por el 50 aniversario del Pontificio Colegio Mexicano de Roma, una residencia que recibe cada año a decenas de sacerdotes de México que estudian en las universidades adscritas al Vaticano. Durante los mensajes en español de su audiencia pública semanal ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífice dirigió un mensaje especial y recibió como respuesta los cánticos de un grupo de sacerdotes que se encontraban en primera fila. Al final de la audiencia el Papa saludó a los cardenales José Francisco Robles Ortega y Alberto Suárez Inda, así como a un numeroso grupo de obispos mexicanos llegados a Roma también para la ceremonia de canonización de los niños mártires de Tlaxcala, quienes serán declarados santos el próximo domingo 15 de octubre. Considero que es muy importante para nuestra fe hoy que estamos celebrando como Colegio Pontificio Mexicano, 50 años de su fundación, el venir, el peregrinar, el estar junto al Papa es una experiencia sin duda alguna única, inolvidable. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.